Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Estas cuarachas Pa' mis muchachas Que se sueltan el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a Nío Ardero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Consentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que sé que soy Una tira en el luminoso Nacida Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Que se sueltan el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a Nío Ardero Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas Tequila y limón Y me dalo el pelo Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas A mi muchacha Que se suelta de pelo Que le mete sin miedo Que esta canción es K Como dirás que lo A mi muchacha ¡Suscríbete al canal!